¡Suscríbete! que estaba allí, que también vive allí y me envió algunos fragmentos de vídeos que los subí ayer también a mi cuenta de YouTube Petazeta que cada vez la veo más relacionada con el mundo eurovisivo ¿Quién sabe si la vemos este año en el Benidorm Fest? ¡Ojalá! ¡Ojalá! Sin más vamos con nuestro Booty Gnotic Channel y Petazeta en esta canción titulada Ping Pong me gusta mucho el gráfico muy Cuba una mezcla de Cuba con algo oriental y también muy español, muy flamenco ese rojo pasión estos son también muy italianos los dos son tan distintos uno es tan Jäger y el un vino tinto bueno esta frase es que sí, suele pasar yo que no tengo un gusto específico no tengo gusto ninguno sí, te puede gustar el vino y el Jäger, sí, sí, sí es que ya lo está dando todo en el inicio de la canción o sea, vaya coreografía se tiene montada para todas sus canciones es espectacular lo esta mujer y bueno, no voy a decirlo bueno, sí, te queremos ver en Eurovisión de nuevo Chanel, por favor o sea, esa victoria nos la tienes que traer tú me encanta como suena Petazeta me encanta como suena Petazeta bueno, estribillo se te queda sí o sí 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 la verdad que escándalo de mujer ese hombre me recuerda un poco al... al bailarín de Little Vic la canción 1 ahí lo dejo ahí lo dejo y al mango donde está el mango la verdad que bella es son y me encantan las mechas estas rojas y me encantan las mechas estas rojas muy buena esta canción un estribillo que se te queda pero muy fácil bueno, toda la letra, eh me encantan los gráficos del videoclip o sea, muy sencillo pero muy, muy, muy visual o sea, me encanta Petazeta lo que he dicho cada vez me gusta más y si no tengo mal entendido Chanel que va a sacar disco por fin también si no tengo mal entendido se va a titular Agua esa palabra tan mítica de la canción de Slow Mo en Eurovisión que le daba el último tirón a la canción como os digo, encantado de toda la música que está sacando Chanel últimamente es verdad que con toque fue como... bueno, esto sí que no es lo que me esperaba pero bueno, a la que sacó clavadito o sea, es un temazo que yo no sé cuánto tiempo lleva en los número uno de todas las listas españolas es tremenda esta mujer y bueno, es que ya lo sabemos es una todoterreno y tuve el placer no solo de estar en Eurovisión viéndola sino que también me invitaron al programa de Julia Otero donde tuve el placer de conocerla y ella misma me regaló las entradas para el Benidorm Fest 2023 espero que este año también que se me llamen no para conocer a Blanca Paloma porque ya nos conocemos que desde aquí te mando un besazo pero oye, si me queréis invitar yo ya tengo el hotel reservado desde el Benidorm Fest 2023 para el 2024 solo me faltan las entradas a ver si salen a la venta y... como he dicho ojalá ver a Chanel o a Petazeta que ya os digo que la veo cada vez más implicada con el mundo Eurofan estuve en el Play también de Barcelona no pude verla porque... bueno ya lo comenté en mi pestaña de comunidad me dio un... esto un golpe de calor o sea, me... es que me faltaba el oxígeno me tuve que ir de allí o sea, ya esperé a la saga mmm... sin casi poder y me tuve que ir porque es que era imposible estar allí en 120.000 personas agrupadas en una plaza no muy pequeña pero sí para toda la gente que habíamos pero... todo lo que he escuchado de Petazeta es que me encanta y en esta canción se lo marca como ella sola brutal esta mujer y ojalá verla el año que viene en el Benidorm Fest 2024 hasta aquí este temazo ping pong de Chanel y Petazeta espero que os haya gustado el vídeo le deis like, os suscribáis me ayudáis muchísimo haciendo esto y... nos vemos pronto chao y... que... a a a a a Gracias por ver el video.